Que huelen mis queridos confis como estan? Yo soy el chavi y sean bienvenidos a un nuevo video Reaccion señores Y el dia de hoy mis queridos confis Pues bueno ha salido ya se bien lo que es el Apex Legends Ha salido lo que es el Apex Legends La sesion numero 3 O bueno en este caso el trailer Que bueno que vamos a ver la proxima temporada Señores que por fin ya va a estar lo que es El famosisimo cripto Que la verdad es que estoy super emocionado chicos Sinceramente estoy super emocionado Y pues bueno vamos a reaccionar a lo que es el trailer Ya salio el dia de hoy Obviamente salio el dia de hoy Asi de que pues bueno venga vamos a ver que pedo Mis queridos confis Estoy super emocionado señores No se si nos vayan a mostrar algo de la sesion 3 No se que nos vayan a mostrar acerca de cripto No se que vaya a pasar wey Con eso les digo todo mis queridos confis No se ni siquiera que vaya a pasar Asi de que pues bueno espero que todo salga bien maldita sea Espero que todo salga bien porque es la tercera vez Que intento grabar el video Obviamente no he visto el trailer Obviamente no he visto el trailer Lo prometo lo juro Palabra de bocito bimbo Que no he visto el trailer confis No he visto el trailer Sino he visto asi como que los primeros 10 segundos Y como que de repente falla Obviamente no el video Sino que no puedo grabarlo Pero bueno bueno en fin Ya tanto pinche desmadre Vamos a ver la reaccion señores Venga vamos Vamos a ver que nos espera En esta nueva temporada papayines Que bueno lo mas seguro es de que nada mas sea el trailer Que ya chavit camara Bueno ya perdonanme A ver vamos ya vamonos ya A ver Señor Bloodhound El cuervo Que pedo con el octane Era cripto Mirage El cripto El cuervo Hey buddy I hear you the second smartest guy in the Outland Wink Come on what are you hiding something Oh my god Oh my god What theận What the fuck You can try and keep up old man Ill率of Can't that shoot bride With my Hydra Fire ¡No! No! Oh Here comes ten and eleven Uy no mames confis Oh my god Uy no mames What the fame No mames confis No puede ser Es el unico nada mas fue el puro trailer Uy no mames we Que buena confis No manches we No puedo creerlo Confis Estoy orgasmeado Confis estoy orgasmeado Señores Bueno vamos a calmarnos Chicos vamos a calmarnos Confis porque es que la verdad no Miren vamos a ver vamos a empezar desde el principio Vale vamos a empezar Primeramente desde el principio vamos a bajarle Un poquitin Vale vamos a bajarle un poquitito Y bueno primero vamos a empezar Estamos viendo aqui precisamente a lo que es el Bloodhound Vale estamos viendo el Bloodhound Aqui el octane Vean aqui el octane chicos Vean esta parte de aqui Esto de aqui Es como parte de una ciudad No se Luego estamos viendo De este lado Vean aqui esta viendo Lo que es como un tipo Mapa No se alcanza a ver bien Y en la parte de aqui De hecho no se por que Oh mira aqui esta de nuevo Confis Miren Aqui esta en español Confis A ver vamos a recapitularlo Otra vez desde Desde el inicio Y en español Chicos vale Vamos a ponerlo otra vez Desde el inicio Y en español Y vamos a ver que pedo A ver vamos a ver Que tanto dicen Confis No weapons No weapons No weapons No weapons No weapons No weapons I'm there I'm closing down The ball And next thing I know the call Comes in Pack your bags We're moving To a new arena I'm like whatever Like I'm afraid Of another planet What was that? Chill brother Just a man of turbulence Totally normal For these parts Anyway I've been saying All along We needed a change Of scenery So I need to find Whoever took the tower Down And buy them a drink Boop Why don't you Just ask the new guy What? He ain't too bad If a hacker Knows everything About anything Hey buddy I hear you're the Second smartest guy In the outlands Wink Come on What are you Hiding something? Kid's got some moves Seriously? I hope you know How to count kid Try and keep up Old man Old man That's you boy That's three No sé qué dice ahí Chocala El 10 y el 11 Está genial Confies Ay lo puedo ver 20 mil veces chicos De verdad lo puedo ver 20 mil veces wey Pero bueno En fin Vamos a tratar De analizarlo señores Ya sé que ya se tardó Mucho este gameplay Pero no me importa El que lo quiera ver Lo va a ver Y el que no Que no lo vea Así de que Pues bueno Allí estamos viendo Todo esto ya lo vimos Vale Todo esto ya Ya lo vimos Que es precisamente Está Está hackeando Y ese pedo A ver Vamos a ver Primeramente Vamos a ver Creo que es por acá Ahí estamos Vale Estamos viendo Que aquí de este lado Confies Tiene lo que es el drone Vale Déjenme quitar los subtítulos Estamos viendo Que de este lado Tiene lo que es el drone Ahí déjenme ver Ah no Pero aquí creo que Espero que se esté Viendo el cursor Vale Espero que se esté viendo El cursor Pero acá A su lado izquierdo Estamos viendo Lo que es su drone De 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 Si hubiera otra zona No otra zona, sino otro mapa O sea, va a haber otro mapa Confis O sea, al momento de que él le dice ¿Sabes qué? Yo estaba buscando desde cuando Otro planeta No me da miedo cambiar de planeta o cambiar de aire Es un rollo así, ¿no? Entonces estamos viendo que posiblemente Sea otro mapa ¿Ok? Sea otro mapa Así de que, pues bueno, vamos a poner más atención Todavía, mira, vamos a poner los subtítulos ¿Vale? Vamos a poner los subtítulos ¿Vale? Ok, dice, amigo Dice, ok, dice Eso es victoria Vale, perfecto Dice, muchachos Saben moverse Vale, ahí estamos viendo Precisamente, mira, ahí están los equipos Son equipos de tres, ¿vale? Ahí estamos viendo que son equipos de tres Y precisamente cuando caen Cuando caen, caen en diferentes zonas Miren, estamos viendo Que van a abrir aquí Lo que es esta parte de aquí ¿Ok? Esta es la zona de caliente Bueno, por así mencionar Todas son zonas nuevas Como podemos ver con Feast Todas son zonas nuevas Y esta parte de aquí Creo Que esta es la que estaba viendo el octane Creo que esta parte de aquí Es la que estaba viendo el octane, señores Entonces, no lo sé Pero siento yo Que es esta parte La que estaba viendo el octane Cuando estábamos viendo ahí en la pantalla Vale, 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 vale Mira, ahí estamos viendo Que está cayendo En lo que es la parte de lava En la parte de lava Parte de fuego Toda la parte de aquí atrás De donde está Watson Vale, eso está genial Él está en la parte de hielo Estamos viendo el volcán Ahí de fondo Vale Un geyser Se llaman creo Si mal no recuerdo Se llaman geyser Y empiezan a contar Vean, esta zona También va a ser nueva Empiezan a contar Precisamente Vale, ahí estamos viendo Miren, esa es la zona Que supuestamente Esta que estamos viendo aquí Es la zona Que está viendo Precisamente Está viendo el octane Vale Esta zona está súper genial Y ahí no sé qué dice No sé qué dice Ahí dice que está listo O algo así Miren Miren, miren Vieron, vieron Confes Vieron, vieron, vieron Eso Vean, aquí está el dron Aquí está el dron Del... ¿Cómo se llama? Aquí está el dron Del este del cripto Estamos viendo Que están tratando Como de cubrirlos Ahí en la lava La parte de atrás Está cuidando Al mirage Vean Aquí está esto Vean Aquí está el dron O sea que el dron Lo que va a hacer Es inmovilizarte Y aparte de inmovilizarte Va a destruir Las trampas What the fuck No mames Si esto es real Confes Esto va a estar Súper Rotísimo Eso está Súper rotísimo Ok Dice que van Siete Vean Ahí está Me gusta Este nuevo Planeta O sea que quiere decir Que no Creen que sea Una nueva zona Yo digo Que posiblemente Sea un nuevo mapa No que sea Una nueva zona Un maldito Nuevo mapa Chicos No lo puedo creer Si es un maldito Nuevo mapa De verdad Que esto se va a venir Genial Confes Esto se va a venir Súper genial Si es un maldito Nuevo mapa De verdad Lo juro Así de que Venga vamos a ver Este nuevo Este nuevo planeta Vale Perfecto Chocala Se mamut La neta Es que de aquí Voy a sacar Treinta mil Malditas imágenes Miren 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 esto Miren esto Miren esto Confis El cripto Pongan atención Al cripto Miren esto El drone Está en la parte De aquí arriba El drone Estamos viendo Que está aquí Confis En la parte De arriba Vamos a ver Vamos a ver Creo que lo puedo Eh Velocidad Ok vale Perfecto Vean esto Vean 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 Como se va Aquí Transformando Miren Oh my god Papayas De celaya Vean Esta también Es la nueva zona Donde está Precisamente Lo que es La de hielo Está avanzando Lo que es Ese tren Lo cual Me encanta Eso me encanta Se ve súper genial Y cripto Precisamente Cripto está Eh Cripto Esa es la nueva arma Chicos Que van a meter También Esa es la nueva arma Que van a meter Vale No de aquí Voy a sacar Infinidad De fondos De pantalla Confis Voy a sacar Un montón De fondos De pantalla Aquí Para poner También En las miniaturas De fondo O sea La verdad Confis No sé Qué está pasando No sé Qué vaya a pasar Pero por lo que Yo estoy ahí Viendo Y lo que Estamos leyendo No sabemos Esas son Conjeturas Mías Pero Si están diciendo Que es otro Planeta Quiere decir Que va a ser Un nuevo Mapa O sea No van a meter Una nueva zona Van a meter Un nuevo mapa Si es un nuevo Planeta Es que la verdad Me encantaría Que metieran Un nuevo mapa Que no metieran Zonas Que metieran Un maldito Fucking Nuevo mapa Así como En el PUBG Así como En el PUBG Que son Diferentes Mapas Eso estaría Super genial Güey La verdad Eso estaría Muy muy chido Que metieran Lo que son En otro mapa De todas maneras Si meten Lo que es Una zona nueva También estaría Super genial Pero bueno Es que de verdad Ya debería de haber Por lo menos Los 100 pelotones Bueno Los 50 pelotones Bueno por allá Si no Ustedes me entienden A que me refiero A lo que me refiero Es de que ya metan A lo que ya metan Los 100 jugadores Vaya Y que por favor En esta temporada Por favor Maldito Respawn Por favor Señores de Respawn Ya metan El modo Solo Otra vez Estaba genial El modo Solo Estaba genial O sea Digo Tampoco no me quejo Que pueda jugar Con los random Pero es que Estaba genial El modo Solo Papayas Pero bueno Vamos a dejar Hasta aquí Lo que es este video Confis Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Un super like Todo Ray Colino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegra A mi Corazoncito Así de que Pues bueno Mis queridos Confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Un beso En su pichin Alga derecha Yo soy el Chavi Su amigo Y servilleta Y hasta la próxima Y recuerda Seguirme En mis redes sociales Que vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y que no les había comentado En el primer gameplay Pero Que ya están disponibles Los servidores Exclusivos En el Discord Se me había olvidado Comentarles Pero ya están Los servidores exclusivos En el Discord Para Apex Legends Y para Rainbow Six Para que de esa manera Pues bueno Haya mucha gente Con la que puedas jugar En equipo ¿De acuerdo? Y no tengas que andar jugando Con gente random Muy bien Así de que Pues bueno Mis queridos confis Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal A mis gameplays Y sobre todo A este Twinkie De los games Así de que Nos vemos chicos Arigato gozaimasu Y hasta la próxima Bye bye No mames cabrón To yergas miado Wee No mames cabrón No mames cabrón Chau 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 ¡Gracias!